No sé qué más inventar para que tú me quieras No sé qué más puedo hacer para que tú me creas No me hago pa' conquistarte, que me correspondieras Si quieres cambio mi carro, no tomo, no salgo, hago lo que tú quieras Déjate creer que eso no duele mi amor Quiero ser el hombre que te llene de amor Dame ese chance de hacerte feliz Sé que a ti como a mí nos han hecho sufrir Deja el miedo que yo sé que puedo hacerte feliz Solo dime que sí No sé qué más inventar si ya todo lo he intentado Tal vez sea por pobre que tú no te has fijado No puedo hacerte feliz, no con lujo ni dinero Mírame a los ojos porque estoy muriendo Mi amor es sincero Déjate creer que eso no duele mi amor Quiero ser el hombre que te llene de amor Dame ese chance de hacerte feliz Sé que a ti como a mí nos han hecho sufrir Deja el miedo que yo sé que puedo hacerte feliz Solo dime que sí Solo dime que sí No sé qué más inventar si no te has hecho sufrir No sé qué más inventar si no te has hecho sufrir No sé qué más inventar si no te has hecho sufrir No sé qué más inventar si no te has hecho sufrir No sé qué más inventar si no te has hecho sufrir No sé qué más inventar si no te has hecho sufrir